Fue ingresado al hospital con un diagnóstico devastador. Las expectativas de vida eran mínimas. Era un tumor muy cerca de la corteza cerebral. Era un tumor maligno. Estamos afuera de la casa de Andrés, el equipo de producción está pronto de entrar, no sé absolutamente nada. Y miren qué sorpresota, le va a llegar. Ahora sí que sorpresota. Muy grandota. Le hicimos creer a Andrés que solo sería una entrevista para conocer su historia. Pero su mamá, mi equipo y yo, ya teníamos lista una sorpresa. Yo creo que es de los comentaristas mexicanos y a nivel mundial que más sabe de eso. Un huevo de nervios cada que voy a dar una sorpresa. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál fue el diagnóstico que tienen los médicos en ese entonces? Ya cuando se dio la familia. Cuando llegamos aquí a México, a mis papás les dijeron que me quedaron más de vida. O sea, que ya mi tumor me dio hace 10 centímetros. No hablaba. No caminaba, no comía nada y no mantenía nada. ¿Y ahora me acercaste esas fuerzas? ¿Cuál fue que motivaste? Mi sobrino. Yo creo que Dios te pone las personas y los momentos exactos para cualquier situación. ¿Quién es? 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 Un mago en la materia. ¿Quién es? Y su admiración por él? Siempre. Desde chiquito.